Ya finalizando la lista de abradores, vamos a pedirle a la profesora Bettina Rolfi por el claustro docente, también, sus consideraciones. Hola, buenas tardes a todos. Primero, aprovechar mi condición de local para darles la bienvenida y agradecerles que estén acá. Segundo, celebrar esta iniciativa y me parece que no es un dato menor. Estamos asistiendo a una campaña electoral, Margarita Tolví, se lo dice todo el tiempo, donde no se debaten ideas ni un proceso de país, solamente se atiende a las expuestas y en todo caso se consideran las opciones electorales posibles. Sobre eso se consulta y se discute en los medios de comunicación y este es un espacio que está mostrando justamente lo contrario, que es lo que queremos es debatir ideas. Se hablaba aquí de la reforma universitaria y la impronta que para toda Latinoamérica tuvo la concepción de la universidad pública como nosotros la pensamos. Pero anterior a esa reforma del 18, también la Argentina fue pionera, protagonizando la ley 1420, es centenaria ya, pero que en estos días se ha puesto otra vez sobre la mesa. Quiero expresar lo que creo que casi todos pensamos, que es un atropello a la libertad individual, que se lleve en puesto el concepto de laicidad fundamental. Porque todo lo que podamos discutir deberá ser sobre la base de lo fundamental para definir a la universidad pública, que es el espíritu crítico. Sin espíritu crítico, sin diversidad, sin capacidad de cada uno de nosotros, que no se prese lo que piense, lo ponga en cuestión e intente reformularlo para transformar realmente la sociedad, no habrá espacio en la universidad pública posible.